Luego de varios meses donde se registraron aumentos en los precios del combustible, para la próxima semana se registrará una rebaja de más de 5 lempiras en la gasolina superior y más de 4 lempiras en la gasolina regular. Estaremos viendo rebajas en las gasolinas en los precios de bomba de arriba de los 5,60 en la gasolina superior y alrededor de 4,80 en la gasolina regular, al igual que el keroseno que estará reflejando un descuento de alrededor de 3,15 en su precio en bomba. Durante semanas los combustibles han alcanzado alzas históricas en el país y la economía de los hondureños se ha visto severamente afectada. Sin embargo, la rebaja programada para esta próxima semana es positiva para el bolsillo de los ciudadanos, según el presidente de Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez. Es que es una buena noticia para todo el pueblo hondureño. Igualmente la economía va a sentirse más cómoda con una rebaja como la que estamos teniendo para este próximo lunes. Es una rebaja bastante sustancial, bastante adecuada y muy acorde a lo que ha sido la rebaja del mercado internacional en las últimas cuatro semanas. A pesar de esta disminución, el gobierno insta a la población continuar con las medidas de ahorro de combustible, ya que aún permanece inestable los precios del crudo en el mercado internacional. Seguimos incitando a la población a que pueda observar medidas de ahorro, a que pueda considerar si las especificaciones de su vehículo o los patrones de consumo, de manejo, se lo permiten utilizar gasolina regular en lugar de superior para poder aprovechar y poder mejorar sus finanzas considerando que hay una brecha de precios de casi 20 lempiras entre la gasolina regular Los precios vigentes en Tegucigalpa y Comayagüela son 138.14 lempiras el galón de la gasolina superior, 119.11 la gasolina regular, el queroseno 115.07 y el gas LPG vehicular 55.61 lempiras. Mientras tanto, en San Pedro Sula, los precios vigentes son 135.79 la gasolina superior, 116.78 la gasolina regular, el gas LPG vehicular 52.08 y el queroseno 112.62. En cámaras y edición de Arno López para el Centro de Noticias Gotev les informó Carolina Martínez. Gracias por ver el video.